Macaron, yeah, macaron, no, sacaron, 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 sacaron Hay personas que ni tragándose kilo y medio de cuarzo se les quita la mala vibra Proverbio chino Invierte lo mejor, entre más años tengas, a tu piel, al cuidado de pelo O sea, que brille, que se vea caro el pelo, es lo que importa Que tu piel, wey, digan, qué pelo con esta piel Olvídense tanto del cuerpo, no quieras ser la vieja que tiene el cuerpazo Sé la vieja que se ve chingona Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take our leave and go Some Somebody once told me the world is gonna roll me When marimba rhythms start to play Dance with me, make me sweet Like a lazy ocean hugs the shit Hi ¿Cómo me hubiera ni gustado ser edecán y estar en tacón de agujas ofreciendo el jamón? No gusta una degustación, no gusta una degustación, pero pues no estudié Si un hombre te regala rosas, quiere sexo Si un hombre te regala chocolates, quiere sexo Si un hombre no te regala nada, no tiene lana, pero quiere sexo